Y a continuación, atentos, tenemos un enlace en vivo con nuestro compañero Jairon Córdoba. Adelante, Jairon. Buenos días, Jorge. Nos encontramos con el doctor Raúl Chanameorbe. Él es miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y el día de mañana va a presentar una publicación, una obra denominada La República Inconclusa. Buenos días, doctor. Muy buenos días a tus telespectadores. Doctor, de pronto la pregunta cae por sí sola, ¿no? ¿Por qué La República Inconclusa? Porque nos falta terminar el programa de los padres que fundaron la República, el ideal de crear una República con ciudadanos informados, virtuosos, con instituciones constitucionales que tengan legitimidad social y con el bienestar que merecemos todos los peruanos. Yo creo que todavía nos falta completar ese gran ciclo de una República auténtica. Estamos a mitad de camino. Bueno, nos falta en el siglo XXI construir los grandes ideales que forjaron este ideal republicano en el Perú. Ahora, este documento que nos están presentando o que va a presentar el día de mañana en el Congreso de la República, ¿de qué consta? Es un texto que hace un balance histórico de 200 años de vida republicana en el Perú. Cómo las constituciones han sido desoídas, cómo la organización republicana muchas veces ha sido traicionada y cómo la ciudadanía permanentemente ha mantenido este ideal democrático, este ideal participativo, para evitar todas las taras que muchas veces ha tenido la República, como es, por ejemplo, la desigualdad, que se manifiesta todavía el día de hoy con la desigualdad de género, cuya expresión más dolorosa es el feminicidio, la exclusión racial que han padecido amplios segmentos del país y, sobre todo, cómo hacer que el orden constitucional se cumpla y cada ciudadano cumpla con las obligaciones que tenemos. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones que cumplir para hacer que esta institución, que nuestro país, sea un orden predecible, pacífico y con grandes ideales hacia el desarrollo. Ahora, doctor, a la ciudadanía de alguna manera le interesaría saber cómo contribuye este documento que usted está presentando. Mi libro forma parte de la Biblioteca del Bicentenario, ha sido seleccionado por la Asociación Bicentenario como el primer texto, como parte de un debate abierto. Tenemos que hacer un balance general, todos los peruanos, de lo que ha sido la República en el ámbito educativo, en el ámbito institucional, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de las universidades. Y creo que este libro lo que busca es contribuir a ese debate. No decimos que sea la única voz. Esta es una voz de este gran debate que nos tiene que aproximar al 2021, teniendo una agenda de lo que hemos hecho bien, de lo que nos falta hacer y lo que no hay que hacer como institución republicana. Muy bien, doctor. Ahora sería bueno que de alguna manera usted invite, ya que este es un evento público, a las personas para que puedan asistir a la presentación del libro. Sí, quiero invitar a los televidentes a participar de este acto académico que se realizará en el Hemiciclo Porras-Barrenechea del Congreso de la República mañana viernes a las 6 y 30 de la tarde. Es ingreso libre con previa inscripción en el portal respectivo del Congreso. Muchas gracias, doctor. Así que ya saben, todas las personas que deseen asistir están invitadas al Congreso de la República. Volvemos a Estudios, Jorge. Gracias, Jairo. Y como ya lo escuchamos, el doctor Raúl Chanamé Orbe, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, presentará en el Congreso su publicación, La República Inconclusa. A continuación, los detallamos en la siguiente nota. El libro, La República Inconclusa, escrito por el doctor Raúl Chanamé Orbe, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, será presentado mañana viernes 15 a las 6 y 30 de la tarde en el Congreso de la República, en una edición de colección en conmemoración del Bicentenario de Nuestra Independencia. Con este texto actual y oportuno, auspiciado por la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el autor se propone desentrañar por qué los ideales de 1821 no se cumplieron a lo largo de estos siglos, sino se envilecieron perdiendo su significado como legado. Asimismo, busca contribuir al debate académico plural, tolerante y amplio, en el que se incluyan las escuelas, universidades, medios de comunicación y la sociedad civil. La República Inconclusa se sustenta en 22 documentos históricos, desde los discursos de Dionisio Inca Yupanqui en las Cortes de Cádiz de 1810, hasta las reflexiones en torno al voto de los Analfabetos de 1977, los cuales configuran la evolución de las ideas constitucionales en el Perú. La obra, cuya cuarta edición corre a cargo de la editorial Ruta Pedagógica, forma parte de la Biblioteca del Bicentenario, colección promovida por la Asociación Bicentenario 2021. Asociación Bicentenario 2021.